¡Suscríbete! Esteban Ponce, la suegra ¡Suscríbete! 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 ¡El comandante en jefe ¡El campeón de los dos años de sentido! ¡Víctor Sancrano! ¡El lucho! 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 Señoras y señores, bájate por favor, el día de hoy, bájate por favor, por favor, el día de hoy, bájate 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 por favor, 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 bájate por ¡Alfredo! ¡Alvaro Grupo! ¡Bien hecho! No hay tiempo, no hay punto. Suelta el aplauso. Ahí cuida, papá, porque te coge el toro. Ahí anda el Harry, eso es lo que trae vitrinas en los ojos, como yo. Oye, vámonos, presidente vaquero, preparándose. Alfredo Gómez. ¿Qué te llamas? ¡Red Rock! ¡Red Rock! De allá de Lagos de Moreno, de allá de Pedrero. ¡Vamos a ver el Red Rock! Y Alfredo Gómez preparándose en el cajo número dos. ¿En cuánto no decide si abre la puerta? Para que comience la danza de los ocho segundos. Ahí está el vaquero pidiendo puente. ¡Se responde, pero adelante le lleva! ¡Viva el vaquero! ¡Viva el grito! ¡Qué corazón! Nos trajo tercera generación de Adán Pedrero. No hay tiempo, no hay puntos. ¡Llega el aplauso! La pregunta de Dios es para los gritos. Eran las mujeres casi en la britan. ¡El grito de las mujeres! Ahora sí, gritamos. Vamos a ver qué tal lo hacen los hombres. ¡Fuerte! ¡El grito de los hombres! ¡Fuerte! ¡Oye, pues! ¡Vamos a ver qué tal lo hacen los hombres! ¡Está pidiendo puente a la abuela de Andalá! ¡Un paro, pero eso también pimentó! ¡Ahí se sale otro toro! ¡Oye, güey! ¡Oye! ¡Al gusto! ¡Oye! ¡Esos toros se parecen a las mujeres, güey! ¡Cada una mamá! ¿Por qué? ¡Si va uno tiene que ir a la hora de ver dicho! ¡Así es! ¡Sí! ¡Vamos, güey! ¡Ándale, güey! ¡Ándale, güey! ¡Vamos, güey! ¡Vamos, pues! ¡Jesús Ordea! ¡Han de Alas, D. Murano! ¡El todo lo que llama se llama alcatrín! Vamos a ver si este vaquero logra eliminar a Petrín Hasta el momento cuatro vaqueros arribados Esperemos este vaquero le ponga tinta a la tabla de los jueces Está pidiendo juez Esperemos este vaquero Fue para todos los que han perdido Quedan y sonda Llevando a la sonda Proqueciendo a su hermano vaquero No hay tiempo, no hay puntos Fuerte el aplauso Y arriba las dos Mica 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 Ya que tengo una música No hay eh Fue 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 Y Exacto Violeta Mica la gente se le probó pero no jodiste le vas a decir así como te voy a hacer una papa de los 5 acuérdate de tu papá así como te voy a hacer una papa de los 5 venga, échale el pico no pica no pica ni mal otra vez agárrales y dile échale pinche veneza tiene una hueva si pica o no pica no pica ahí está, ahí él vamos con la siguiente no pica, no pica no pica, no pica es mío agárralo vamos con eso, espérate eso, espérate eso, eso eso eso, eso 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 yo yo no yo y yo y yo y yo y ¡Qué corazos tan impresionante! ¡Muy como eso! Corazos, es adultos. Interesante generación, juntos. La cartera, nueve de la cartera, vámonos. Siguiente va a quedar. Ahorita el niño va a sacar la de las botas. El 21 se lleva cartera y el segundo gorra. El 9. No hay tiempo, no hay puntos. No hay nada para ese bandidero. Entonces, el 21 que va a pasar. La borra en Reina Péx. ¿Quieren ir? Jesús González. Vámonos pues con Churi González Vamos a ver Cherokee El toro se llama Cherokee El campeón Churi González Vamos a ver si logra optimarlo En el momento que lo decide sobre la playa Cherokee Para el avance El campeón Churi González Alba a los hombres en el mundo Bien hecho hasta el momento Lo he hecho en el alá Es el único ganador que ha cumplido los 8 segundos El campeón Churi González Y dice Una Dos Tres Sale corriendo rápido Lo vamos a hacer Eso Lo vamos a hacer Vamos a hacer Realmente DOES Vamos a hacer Lo mismo Lo hemos dicho Lo primero C Suacido Lo mismo Dale Quiero Jo нельзя Quiero Quiero Yo y Oye, vamos atrás, colétrica, oye, por tiempo, oye, por tiempo, vamos atrás, vamos atrás, vamos atrás. Acá no suelo, oye, oye, welir, bueno, oye, félix, 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 félix. ¡Gracias! 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 ¿Cuándo es un loro? Ahí está, güey, en las cámaras. Se viene a competencia el chamarrito. Un maquero fuera de serie. El que quedará campeón desde el 2022 aquí en Temaz. Manuel, la chica de Gallardo, Daniel Gallardo. Un maquero que se llama El Niño. ¡Fuendo a los guacameros! Y chiquita bonita, si usted quiere aquí... ¡En cuanto saca las guacameras de la muerte, comienza el tiempo! ¡Comienza a correr los ocho segundos! ¡Chiquita, la cabra sin fe! ¡Está bien! ¡Chiquita! ¡Hace ocho días te quedaste a nada de completar los ocho segundos! ¿Qué querés? El día de hoy tampoco. ¡Sí, hay tiempo en ocho segundos más! ¡No! ¡No! ¡Sí, hay tiempo en el año pasado jugando campeón aquí en el 28 de abril! Hoy completando ocho segundos. ¡Gracias a Dios! Saliendo de pie con una que me queda difícil. Muy difícil el toro, pero le sacaste todo. Feliz a la gente de la terra. ¡Fuendo un aplauso para la dixispa Galerva! ¡Tosé che com' твоa, montando al casquero! ¡Aunos metros! ¡Vamos! ¡Qué buenos toros! ¡Ahí está el tambor! ¡Fuente el aplauso para ese borde aquí! ¡Presidente vaquero! ¿De quién se trata el papel? ¡Chelo Veloz! ¡Chelo Veloz! ¡Chelo Veloz! ¡Ahí está Chelin Veloz! ¡Ahí está Chelin Veloz! ¡Presidente vaquero! ¡Ahí está Chelo Veloz! ¡Ahí está Chelo Veloz! ¡Ahí está Chelo Veloz! ¡Impresionante! ¡Chelito Veloz! ¡Qué meteada! ¡Chelito Veloz! ¡Ven acá! ¡Bájale! ¡Bájale, bájale! ¡Bájale, bájale! ¡Ven acá Chelo Veloz! ¡Bájale, bájale! ¡Bájale, bájale! ¡Bájale, bájale! ¡Bájale, bájale! ¡Bájale, bájale! ¡Oh, chelo Veloz! ¡Bájale, bájale! ¡Bájale, bájale! ¡Suscríbete al canal! 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 Turn around, let's go.